Bueno, pues ya estamos aquí con Eden Morales, un joven investigador del Centro de Investigaciones en Óptica, un inventor, leonés, bueno, aunque no sé si eres de León o de dónde eres. De la Ciudad de México, pero bueno, ya me siento leonés. Ya votaste en las elecciones pasadas por el alcalde o por los candidatos. Carecía de... Seguramente votaste por tu colega, el doctor Malacar, ¿no? No te va a tener problemas. Además, Eden Morales ha estado... Ya nos había visitado, ya habíamos platicado de otros materiales que ha venido desarrollando en el Centro de Investigaciones en Óptica, con aplicaciones muy prácticas, aplicaciones que tienen que ver con temas de salud, temas médicos. Recuerdo el parche este para detectar la radiación solar. Así es. La exposición a la radiación solar, ¿no? Que bueno, no sé cómo le haya ido a esta cuestión ya de su uso práctico, su posibilidad de comercialización. Pues justamente el mes pasado lanzamos una campaña piloto. Pusimos muestras disponibles a todo el público interesado vía redes sociales. Hubo alguna buena respuesta. Sí, nos pidieron muestras de Europa, de Brasil, de Estados Unidos, obviamente de aquí, de León, de Las Calientes. Te han reportado ya este comportamiento del material. Bueno, que aquí lo tenemos, es el nanoplasmónico, parche adhesivo. Me hace favor, Eden, de regalarme uno. Bueno, pues esto me imagino que me sirve mucho si voy a la playa, ¿no? Sí. Aquí podemos ver los pequeños... A ver, aquí... Estos son, estos. Estos que están aquí. ¿Sí? Son pequeños parches que se aplican a la piel como si fueran tatuajes. Así es. Y que cambian de color cuando recibes una cantidad de luz. Pues bueno, vas graduando tú. Moderada. Moderada. Moderada, sin que llegue a dañarte la piel, pero sí favoreciéndote que tú puedas generar los niveles de vitamina D que necesitas para ese día. Si te excedes, ¿también cambia más de color? Bueno, se queda prácticamente más oscuro. Y si lo sigues exponiendo, después se aclara. Pero la idea es que tú te alertes cuando está oscuro. Muy bien, bueno. Bueno, que me imagino que siempre... Yo le digo a Eden que yo no me asoleo mucho, pero bueno. O bueno, si conoces a alguien que le favorezca, a alguien que haga de corte. Que debería, ¿no? Porque además es útil la luz solar, es importante para la salud. Pero ahora has desarrollado otro tipo de materiales. Así es. Hoy me gustaría hablar contigo un poquito sobre el grafeno. Grafeno, correcto. Lo estamos utilizando como plataforma analítica, igualmente compuesto con otros materiales, como es la nanocelulosa. No celulosa, pero la idea de esta nueva invención es hacer una plataforma que nos ayude a detectar, digamos, la huella digital de una molécula específica que estemos buscando en una muestra. ¿Esto cómo puede ser útil? Puede ser útil, por ejemplo, para detectar calidad de fármacos. Puede ser útil también para detectar determinadas moléculas en sangre que estén correlacionadas con alguna enfermedad. Llámese Alzheimer, llámese diabetes. ¿Los análisis clínicos podrían beneficiarse de esto? Sí, exactamente. ¿Hacer más, hacer, digo, hasta incluso llegar a desarrollar aparatos como estas agujas que te picas para detectar el azúcar en sangre que utilizan las personas enfermas de diabetes? Es nuestra tendencia. Correcto. Es nuestra tendencia, sí. ¿El grafeno qué es? ¿El derivado de qué? El grafeno es un material de carbono. De carbono. Normalmente conocemos el grafito, el grafito se compone... El de los lápices. Así es. Es grafeno, pero con muchísimas, muchísimas capas. Correcto. El grafeno normalmente es monocapa, bicapa, o hasta 10 capas todavía se considera grafeno. ¿Un grafito muy fino? Un grafito ultra fino, digamos. En el estado más puro, pues, es solamente tan fino como un solo átomo. Es tan delgado como un solo átomo. Y existen diferentes tamaños. Es el mismo material que está hecho el diamante, ¿no? Así es. Pero con una gran compresión ahí. Exactamente. También es carbono. ¿Y eso se obtiene en la naturaleza, en las minas? Generalmente se obtiene de manera artificial. La manera más sencilla de obtenerla es tomar una traza de carbono y hacerle una especie de peeling, como lo hacían los que ganaron el premio Nobel en 2010, los rusos, Novoselov y Game. Ellos tomaban una pieza de carbono, hacían este, pues, depilado, digamos. La rebanada. Exacto. Este peeling de carbono y obtenían monocapas, precisamente, de grafeno. ¿Ellos para qué lo usaban? Ellos lo usaron para, empezaron a estudiar sus propiedades eléctricas. Eléctricas. Eléctricas y también ópticas. Y, bueno, ustedes aprovechan un poco de esos descubrimientos. Exactamente. El premio Nobel de 2010. Así es. Nosotros no usamos directamente grafeno, sino grafeno oxidado. Igual es una monocapa de átomos de carbono, pero tiene grupos funcionales con oxígeno. Entonces, esto nos ayuda a hacer mayor juego a nivel químico y podemos nanocompositarlo, como diríamos nosotros, con otros, combinarlo con otros compuestos. Micro, 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 micro de nanopartícula. Sí, a nivel nano, nivel micro, hacer nanopartículas. Es más que micro, lo nano. Sí, 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 exactamente. ¿Y lo mezclan con celulosa? Con celulosa. Este es el material que tenemos aquí en la mesa. Vamos a ver si podemos hacer un acercamiento muy sutil. Sí, que es muy ligero esto. Aquí está. Que no lo pongas contra lo negro porque si no, no se va a ver. No, no, no. O sobre tu mano. Ahí está, ahí se ve perfecto. Es como un pequeño lunar negro. Así es. Esto, la estructura que se ve como papel es la nanocelulosa. Pero dentro de esta nanocelulosa tenemos plaquitas micrométricas de grafeno y también otro tanto de nanopapel. Claro, porque el papel es celulosa, ¿no? Así es, así es. Así es, es nanopapel. ¿Y qué propiedades tiene este material? Las propiedades... ¿Esto es totalmente desarrollado aquí en el CIO? Sí, totalmente desarrollado en el CIO y ya publicado en una de las mejores revistas de materiales ópticos. ¿Tú firmas esa investigación? Así es, junto con otros dos investigadores del CIO. Bueno, lo que perseguimos con este material es impregnarlo con alguna molécula o no sé si has visto también, por ejemplo, en los aeropuertos que te pasan un papel en la ropa y después lo analizan muy rápido. ¿Para ver qué? Para ver qué hay. Normalmente, me parece que es para detectar materiales ilegales. Ok. Residuos de sustancias tóxicas o drogas o cualquier cosa. Exacto. Pues ese tipo de aplicaciones también se podrían hacer con este material, pero probablemente de manera más sensible. O sea, que a niveles más bajos podremos igualmente detectar. ¿Esta estructura trae estas sustancias o refleja? Esta estructura ayuda a que la dispersión de la luz... Bueno, es importante mencionar que cada molécula dispersa la luz de una manera distinta. La difractora. Tiene una huella digital, bueno, una huella, entre comillas, digital, y de acuerdo a esta huella dispersa de una forma u otra la luz. Entonces, podemos nosotros, a través de espectroscopía, analizar cómo es que estas moléculas dispersan la luz y de acuerdo a eso, pues determinar aquí tenemos tal o cual molécula, ¿no? Dependiendo de esta huella. Y todo esto es muy rápido porque lo analizan en cuestión de segundos, ¿no? Sí, sí, esto suele ser rápido. No tienes que ir al laboratorio. Es por lo que me decías de la sangre, podría también en análisis... Sí, sí. ¿Pero se puede humedecer o cómo lo hacen? Sí, exactamente. Es un material hidrofílico, se podría sumerger en sangre, sacarlo y después analizarlo. Con lo que quedó adherido al TLEC. Así es. Bueno, ¿esto está en qué etapa de desarrollo? Bueno, el material... Ahorita está en el tema científico, digamos, las propiedades, pero el tema tecnológico... El tema tecnológico lo vamos a comenzar a impulsar aún más, sobre todo si se incorporan más alumnos tesisistas, que les interese este tema. El material ya está totalmente caracterizado y ya sabemos en qué condiciones funciona mejor, pero la idea ya es aterrizarlo en analitos más concretos, ¿no? Que sean... ¿Cómo lo producen? ¿En ese momento en laboratorio? Sí, todo es muy artesanal en el laboratorio. ¿Se podría hacer industrialmente? Si tuviese algún tipo de... Sí, sin ningún problema. Tiene escalamiento industrial. ¿Para la industria local le ves aplicaciones? No sé, me imagino, algo que lleva mucha química es el curtido, el tratamiento de aguas, por ejemplo, las sustancias que pueden ir en el agua contaminada. Sí, definitivamente. También podemos analizar contaminantes. Podemos, por ejemplo, frotarlo sobre las cáscaras de alguna fruta y ver si esa cáscara está contaminada. Este tipo de... ¿Con fertilizantes o con químicos? Sí. ¿O con tóxicos? Con pesticidas, herbicidas, todo este tipo. Bueno, pues le veo mucho futuro. Así es. ¿No? Así es, sí, sí. ¿Ustedes están en contacto, por ejemplo, con laboratorios, con empresas que se dediquen a desarrollar tecnología? O sea, que los estén financiando, ayudando, comprando patentes o algún tipo de cosas, sí. De momento tenemos ya un proyecto en marcha con una empresa que se dedica a envasar frutas congeladas. Y, bueno, frutas y verduras congeladas. Pero este es más específico para detectar bacterias. Sin embargo, siempre estamos abiertos a colaborar con la industria de esta manera. ¿Me podrías decir, este es desarrollo científico de punta el que se lleva a cabo en el CIO aquí en León? O sea, ¿ustedes, con respecto a lo que se hace en otras partes del mundo? Sí, es totalmente tecnología de frontera. Como te comento, esto se publicó en una revista que es, hay más o menos 98 revistas en el área de ciencias ópticas. Y esta ocupa el lugar número 6 de esas revistas. ¿Cómo se llama? Advanced Optical Materials. ¿Que se edita en Estados Unidos? Me parece que es europea, es europea, sí. Bueno, luego te traes unas copias del artículo para presumirlo, ¿no? Sí, sí. Pero muy bien. Oye, qué padre, yo te agradezco mucho además que nos compartas esta información. Bueno, pues no estamos tan mal. Andamos mal en el fútbol, pero en la ciencia. No, no, en ciencia estamos muy bien. Y es algo que a mí me realiza mucho tener esto en el país. Me satisface mucho porque ya no, los estudiantes a lo mejor o gente que esté interesada en este campo, ya no hace falta mirar afuera, ¿no? Ya lo podemos hacer aquí, ya lo estamos haciendo aquí. Y que los nuevos gobiernos apoyen a la ciencia, ¿no? Muy importante. Con buenos presupuestos, con becas también para los jóvenes de Carios. Así es, así es. Muy bien. Eden, ¿qué más nos puedes platicar? Yo se me acaban las preguntas porque es un tema donde, pues definitivamente uno vaya a decir yo una barbaridad. Sí. Pero ¿qué más nos puedes comentar de esto? Pues que potencialmente, como te comento, podríamos aplicarlo al detalle, perdón, a la detección muy sensible de moléculas que estén relacionadas con alguna enfermedad, análisis de calidad de fármacos, pesticidas, herbicidas, en general aplicaciones analíticas muy específicas. ¿Tienes noticias de otros laboratorios en el mundo donde también se esté trabajando en esta línea de investigación? ¿No nos vayan a ganar después de las aplicaciones tecnológicas? Sí, sí, bueno, por supuesto en Europa y en Estados Unidos hay muchos desarrollos del estilo, pero este material... De química, del grafeno... Así es, así es. Este material como tal... Química y física, ¿verdad? Imagino, porque son ambas cosas. Sí, 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 es multidisciplinario esta área, al ser nanotecnología... Es que ahí se pierden las fronteras de las ciencias, ¿no? Correcto, sí, 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 sí. Sí, hay grupos muy importantes en Estados Unidos, en Corea, en Europa, por supuesto, pero este material como tal es pionero, nosotros somos... Si algún empresario, algún industrial aquí dice, oye, me interesa, yo creo, quiero ver cómo... ¿Pueden entrar en contacto con ustedes aquí? Sí. ¿Tiene que ser a través de Conacyt, cómo es...? Sí, en el SID tenemos una oficina especial para hacer vinculación con la industria y ahí se pueden firmar convenios, colaboración y todo esto. Pues ojalá, ojalá esto le interese a mucha gente. Ed, muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades por la publicación del artículo, por la investigación también, por los resultados. Y seguirás haciendo otras cosas en Europa. Por aquí seguiremos innovando. Bueno, y gracias por mis parches. A lo mejor los uso pronto. Ok, muy bien. Muy amable. Edes Morales es investigador del Centro de Investigaciones en Óptica en León, o sea tu maestro también ahí, ¿verdad? Sí, sí. En el posgrado. Así es, en Biofotónica, impartimos la Cátedra de Biofotónica. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Regresamos en un momento.